Escuché que vos querés buscarlo si te has estado como una escuela cremoso y te regalé estas corrinas. Sí, dale. Sí, dale, me gustó. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Pará, 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 pará. El cuarto. Sigue a pará, pará, pará. La lucha, pará, pará. ¿Qué pasa con la casa? Es tan incómodo detenido haciendo sus deberes, chicas, basta. Acabo de darse a volumen. En el centro de justicia. Chicas, pero si esto va a ir así. Si esto va a ir así, va a quedarte en el culo. Lo mejor sería que vaya así. Bueno, no me escuchen, pedazo de mierda. ¿No hay platicolas? Vamos a... Yo no tengo problema de ir a pedirla primero. ¿Qué dijo? Ah, bueno. ¡Ojo! No, eso se iba a poner mucho. ¿Alguna cara pena en el ministerio platico? Dice que no tiene que decirle por su pleno.